En esta oportunidad se van a recepcionar envases vacíos de distintos tipos de productos, pilas, baterías, tóner, cartuchos de impresora, residuos de RAES, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como puede ser computadoras, electrodomésticos. También desde hace una campaña atrás comenzamos a recepcionar residuos blancos, esto tiene que ver con cocinas, termotanques, lavarropas. Y lo que sí rescatamos y destacamos a la comunidad que por favor no lleve residuos líquidos. También termómetros de mercurio sí recepcionamos y acumuladores. Básicamente en esta etapa lo que se hace es recepcionar, como decía Rosana, el residuo. Cada corriente de estos desechos tienen un tratamiento particularizado, por eso al momento de recibirlos hay una segregación o una separación inicial, que por sus características después requiere ser tratado. Es importante destacar que para lograr esa tarea de separación de residuos no solamente está la parte organizativa y operativa del municipio, sino que también en esto, como parte de la organización, están fundamentalmente la empresa IPES, que es la encargada de darle ese tratamiento y disposición final. También MATFER, que se va a encargar de la línea blanca, y Bahía Verde que va a colaborar con todo el aspecto operativo de transporte, más que nada. Hay otras instituciones que también colaboran en esto, como la Plataforma de Sustentabilidad Integral, el Colegio de Farmacéuticos, el Instituto Juan XXIII, Espacio del Museo de Especiotec, el Instituto 190. Creo que es importante porque vamos sumando actores a estas campañas y se van fortaleciendo año a año. Siempre lo que más recepcionamos son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y electrodomésticos. A partir de que se comienzan a sumar la línea de blancos, por el volumen que todos conocemos, es lo que más se recibe. Pero no es menos importante la recepción que tenemos de pilas, aunque el municipio lleva adelante el proyecto de pilas, como así también todo el tema de los envases, los recipientes que contienen pinturas, que es una cuestión también para tenerlos en cada uno de los hogares o que se disponen en lugares inadecuados.